Con motivo del Día de Reyes, elementos de la Guardia Nacional destacamentados en Jalisco realizaron una campaña de acercamiento y entregaron juguetes y dulces a niños de escasos recursos del Salto, Tlaquepaque, Guadalajara, Tlajomulco, Zapopan y del municipio de La Barca. Los efectivos regalaron 2.000 juguetes y 1.500 bolsas de dulces, con lo que alegraron el Día de los Reyes Magos a cientos de pequeños en situación de vulnerabilidad. En cada uno de esos municipios se entregaron alrededor de 300 juguetes y 250 bolsas de dulces. Los guardias nacionales llegaron a bordo de las patrullas decoradas con globos de colores blanco y negro. Durante la entrega estuvieron conviviendo con los menores y sus familias, lo cual los llenó de alegría. Esta es la primera vez que esa corporación realiza esa actividad de acercamiento con niñas y niños de Jalisco, informó Paranoti 13 e Elizabeth Ibal.